I'm here with you in your fight, your fight is mine also. En México pasan miles y miles de hermanos, migrantes, hombres y mujeres procedentes de Centroamérica, una tierra que el sistema ha empobrecido. En México, thousands of men and women from Central America pass through Mexico from Central America because of the system that has made them even poorer. Central America has many, many economic difficulties and so thousands of women, men and children have to leave to look for better opportunities in the United States. México es un gran país. Es un país rico, pero también está afectado, dañado por el sistema neoliberal capitalista. México es un gran país, es un país rico, pero también está afectado por las políticas of the United States that has caused it to become poorer. Tenemos, con mucha vergüenza lo digo, México es el hombre más rico del mundo, al lado de casi 60 millones de pobres. Nuestros hermanos y hermanas migrantes están pasando por este país. México vive una guerra también, una guerra contra supuestamente el narcotráfico, pero una guerra malencausada que ha costado ya más de 50 millones de pobres. So, as the migrants are coming through Mexico, Mexico is in the midst of a war. It's a war that's called the drug traffickers war, and this war has caused the death of 50,000 people. Yo quiero decirles que nosotros, los defensores y defensoras de los derechos humanos en México, y también muchos migrantes, nos unimos a su lucha. Creemos que este sistema neoliberal capitalista debe acabar, que no se debe permitir que muchas, unas cuantas personas acumulen tanto dinero y que quiten la oportunidad de la calidad de vida a que todos tenemos derecho. En México, we are fighting for human rights, and we are in agreement with the people struggling here in the United States, especially all of you, that this economic system, this capitalist system has to end, it has to be changed, and so that the people can live. Yo quiero hacer un llamado a los jóvenes, a las mujeres, sobre todo a todas las personas, para que ayudemos a bien morir a este sistema, que no solamente nos quita la oportunidad de vivir mejor, sino que está robando este planeta para los que vienen después. Este sistema neoliberal capitalista, que tiene al dinero como al Dios, no cayó del cielo. Lo inventamos nosotros, los egoístas, pensando en tener más. Pero quiero decirles que nadie es dueño de nada. El único dueño es Dios. Y nosotros somos sus hijos, y tenemos derecho a disfrutarlo todos por igual. Por favor, por favor, sigamos luchando. Ustedes aquí, nosotros allá, hasta que caiga, tiene que caer este sistema. So, let's continue working together. You will work here, and we will work there, until the system falls, and it has to fall. Finalmente, que Dios bendiga a todos, que Dios esté con nosotros, y que dé la fuerza en nuestra lucha. Dios los bendiga a todos. So, I ask that God will bless you all, and that we all continue this struggle together. God bless you all. Gracias. Gracias.